Soy una persona que, después de un tiempo de sufrir, con expectativas, con creencias, con excusas, películas mentales, fui mirando para adentro y fui hablándome de otra manera, que fue mediante afirmar, cantando, hablando mentalmente, dando gracias a pensamientos, y lo que hago con la música es invitar a personas a atender el mundo interno. Yo estudié un año de desarrollo de productos electrónicos y vi que no entendía eso. Hice FP de cocina, estuve en algún bar y después del 2010 al 2015 estuve en una residencia de ancianos, de ayudante de cocina. Estudié del 2005 al 7, grado medio, y del 2007 al 2009, grado superior. Hice medio, ya que en ese año no había plazas para entrar a grado superior. Y después, pues, con los bares vi que era cansancio de manera corporal y algo de estrés. Cuando no te has habituado a adaptarte a eso y a hablarte de otra manera, a tomarte las cosas de otro modo. Ya que, pues, hay clientes que van con preocupaciones, con estrés, con enfado, y otros clientes que ya vienen con otra energía, con tranquilidad, o más callados, o más cercanos. Fue en los casi cinco años que estuve de ayudante de cocina, del 2010 al 2015, donde ahí pasé, se hablan de seis fases o etapas, el inocente, el huérfano, el vagabundo, el mártir, el guerrero y el mago. Que es de lo que habló el psiquiatra y psicólogo suizo, Carl Gustav Jung, los seis arquetipos. Y del 2010 al 2015 estuve de ayudante de cocina y después, más adelante vi que las conversaciones que había, yo no conectaba o yo no encajaba con esas conversaciones. Y entonces lo que hacía era ir al vestuario y me llevaba algunas tortitas de arroz o unos frutos secos y leía. Tuve una época de bastante lectura. Lo mismo sucedía en el ascensor, cuando se hablaba del tiempo y del trabajo y yo no conectaba con esas conversaciones. Tuve una época de investigar mucho y de informar, de aportar conocimiento. Y después fue cuando me fui dando eso, lo que dices tú, observar pensamientos y comportamientos de personas. Y entonces yo lo que hacía era tomar mi espacio. Yo estudié cocina. Lo hice, pues como muchas personas hemos hecho, por descarte. Sin tener algo claro hacia dónde ir o qué camino tomar. Y conecté con los animales. Yo en una época, hay canciones en YouTube de un antes y un después o de la trayectoria, del camino, que estaba en el mundo de la defensa de los animales. Y necesité todo eso, luchar. Luchar porque etiquetaba, porque había unas expectativas. Y fui mirando para adentro. Y un tiempo cociné, luego dejé de cocinar y hay personas que hablan de la alcalinidad. Todo lo que es verde, el pigmento verde de las plantas, apio, rúcula, chicoria, espinaca, es clorofila. Y la clorofila tiene una estructura molecular muy parecida a la de la hemoglobina. Aguacate tomo siempre. He leído un libro de un microbiólogo, Robert O. Jung, que recomienda mínimo un aguacate al día. Una de las funciones es para la vista. Y también tomo tomate. Él recomienda en sabor y en propiedades el aguacate que contiene luteína y el tomate licopeno. Y la fusión o combinación de estos dos productos, de lo que contiene el aguacate y el tomate, el licopeno y la luteína, es una maravilla para el cuerpo. Algo que he explicado alguna que otra vez es que si cogiendo dos zanahorias, una se calienta 5 minutos a 50 grados y otra el doble de tiempo y de temperatura 10 minutos a 100 grados, la segunda zanahoria aporta menos nutrientes que la primera. Y también pues hablo del presente y de la atención, o como dicen algunas personas, el mindfulness. Hablar hablando. Estamos Daniel y Raúl hablando. Escuchamos algunas aves. El sol pasa entre hojas y ramas. Comer comiendo. Con un compi de allá de Navarra, alguna vez le dije, con alguna persona con la que ya ves que hay para hablar de lo que sea, o hay disposición de escuchar y de compartir. Le pregunté una vez, ¿quedamos para comer o para hablar? A la delgafé aproximadamente unos 5 kilos, iba más al baño, más energía, más energía y desde hace mucho tiempo, muy, muy, muy pocas veces me he echado a una siesta. Hay un hombre, Sergio Fernández, Instituto de Pensamiento Positivo, que él una cosa que dice que es, que él pregunta, ¿qué es eso de comer y echas una siesta? La comida está para darle combustible, energía, vitalidad al cuerpo. No para que se le den ciertas cosas, para que le suponga mucho al cuerpo asimilar, digerir. La importancia de masticar. La importancia de, hay quienes recomiendan o no tomar mucha agua o no tomar agua cuando se come. Yo cuando como y ceno no tomo agua. Cuando almuerzo es cuando tomo agua, que tomo cacao, maca y plátanos. Entonces, uso agua para el cacao y la maca. Y lo que se le da. Algo que comentaba Carmelo Vizcarra. Dice, una cosa es comestible y otra cosa es comida. Comestibles hay muchas cosas, comida o algo de calidad. Y otra cosa. He dormido a veces en la furgoneta, en casa de personas y he ido cantando en unos y otros sitios. Y personas con las que conecto, me conocen, tú y yo nos conocimos aquí en el Parque del Oeste. Personas pues con su mirada, con su sonrisa, con su manera de hablar, de qué hablan, con lo que hacen. Personas con las que conecto. Y eso es lo que nos llevamos. Experiencias, recuerdos. Y compartir experiencias, invitar a personas a mirar dentro. Y he ido viajando con la furgoneta y escribiendo a hermanas y hermanos el mundo de la música, de la danza y sobre todo del yoga. Presentándome, presentando la música. Y en caso de que conecten con la música, pues se podría hablar para hacer algún evento en conjunto. Y nunca he tomado un sí como así definitivo. Y activo, activo. Y tomando conciencia. O sea, son cosas que unas y otras personas hemos ido haciendo. Y aportar algo a otras personas y aprender algo a otras personas. Las personas o los cuerpos o los personajes mueren, fallecen. Y el mensaje del amor es lo que permanece. De febrero a mayo estuve en Málaga, Almería, Granada, Ciudad Real, Madrid, Zaragoza, Valencia. De Málaga fui a Almería, estuve un día en Granada, en Capital. Volví a Málaga. Primero estuve en Torremolinos. Y luego he estado en Málaga, en Almadena, estuve en Pedregalejo, aquí en la Playa de la Misericordia. Y luego volví de Málaga, Almería, Granada. Volví a Málaga, fui a Almería de nuevo. Luego estuve en Salobreña. Y después fui a Ciudad Real. Se iba a hacer un evento que no se hizo. Aquí en la Playa de la Misericordia. Yoga, poesía y danza con fuego. Y unos días antes me escribió una persona, Diso, que hace poesía y juegos de palabras. Entonces, me informó de que se iba a realizar un evento en Guadalmez, que está en Ciudad Real, cerca de Córdoba, de yoga, psicoterapia, senderismo. Y le dije, ¿para dormir unos días en tu casa? Y me dijo, claro que sí. Fui para allá. También me escribió Nenito Dulce, de Valencia. Y fui también para allá a visitar. Y con Eric Placton estuve en Zaragoza. Y algo, pues lo de Málaga. Ah, en Madrid estuve con David y canté en la taberna al lado en el Lavapiés. Y en Navarra es donde lo que me comentabas en Navarra es, por parte familiar, en Navarra, cerca de Pamplona, es donde he estado un tiempo. Yo, en el ámbito familiar, hubo discusiones y en sí yo no estaba discutiendo con nadie. Yo estaba en un bucle mental. Cambiaba cada cierta época, cambiaba la temática. Y todo eso fue hermoso. Necesité todo eso, todo lo que hemos vivido, todas esas películas mentales, todo ese sufrimiento, se ha necesitado para que uno a uno, cuando hay disposición de mirar para adentro, tome conciencia y deje algo o empiece algo que estaba aplazando por miedo. Y tome conciencia de que ha necesitado eso porque no era consciente. Yo un tiempo hablaba a personas a que se, con la música, de que se perdonaran a ellas mismas, a ellos mismos y después modifique eso. Invito a personas no a que se perdonen, a que tomen conciencia de que no éramos conscientes y que necesitamos eso un tiempo para poner luz en esa parte de oscuridad o inconsciente y transformarnos en una nueva persona. Se necesitó todo eso. Bueno, pues hay en Navarra, cerca de Pamplona, es donde he estado un tiempo. El año pasado y este he cantado en San Fermín es y activo, activo a medida de ir hablándome de otra manera y cada vez más en silencio. Como hacen algunas personas en yoga en India, dicen, observa pensamientos como si fueran nubes. Y con la práctica de ir hablándose de otra manera, los pensamientos inconscientes van teniendo menos presencia, menos realidad. Y con la práctica uno a uno se desidentifica de eso, lo observa y no hay un movimiento dentro, ya que después de un tiempo lo reconoce y dice, eso ya lo he visto otras veces, yo no soy eso, yo soy quien observa eso, ¿qué hago con eso? Y los espacios que hay entre pensamiento y pensamiento se van extendiendo, ampliando, prolongando y eso somos. Eccar Tole, que tú le mencionas en alguno de los vídeos que has hecho tú de estados expandidos. Vicente Guillem, hay dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, que valen dos euros cada uno en formato físico o gratis en PDF en su página web. La página web se llama como el primer libro, Las leyes espirituales. Y él da charlas de manera gratuita. Habla del amor, de que esto no es lo que somos, que hay libros de psicólogos y psiquiatras sobre la reencarnación, donde da nombres, apellidos y títulos. Y ahonda en unas y otras cosas, los celos, la envidia, la tristeza, el enfado, para ir tomando conciencia de unos y otros pensamientos, sentimientos y comportamientos y reconocer el amor. Como yo lo entiendo, como yo lo vivo, eso es lo que somos en esencia, amor. Y hay algún otro libro que leí, Cartole también, como comentas. Cartole, hay algo que decía en una frase que es mira en el momento presente como si le faltase algo o como si algo que ha ocurrido no tendría que haber ocurrido. Y eso es lo que hace la mente, etiquetar. Y eso no es lo que somos. Con la práctica uno a uno toma distancia, se desidentifica eso y entiende que hay una causa, una explicación, un sentido profundo en todo lo que acontece. Dice no a cosas, dice no a personas, prioriza otras cosas y baila, fluye en este baile del universo. Hay un par de personas que he mencionado o menciono a alguno que trabé en música cantando que es a Krishnamurti y a Epicteto. Krishnamurti hablaba de la meditación y algo que dijo él es que el amor y la libertad van juntos. Cuando hay miedo, una a uno se esclaviza a sí misma a sí mismo. Cuando hay dos personas y una está con miedo, gritando o diciéndole a alguien haz esto o no hagas esto, si la otra persona vibra en miedo, hace eso o no hace eso. Si la persona vibra en amor, lo que le diga, va a decir mi corazón, me dice a esto que no. Entonces o guarda silencio o da explicaciones en función de cuánto conozca a la otra persona. Pues algunas veces que se hace, se da una explicación y cuando ves que a la persona no le gusta, no lo coge, pues algunos hacen dos o tres veces y cuando ya ven que la persona no insiste, continúa, pues no dice nada y en algunos casos toma distancia. El amor y la libertad van juntos, es algo que dijo Krishnamurti. Entonces una vez se desvanece el miedo, como digo yo, creencias, excusas, películas mentales, expectativas, lo que queda en esencia es lo que somos, amor y libertad. Y él dijo que la atención es como el fuego, en la práctica, cosas que hemos ido haciendo tú y yo, otras personas, es ir observando pensamientos y hablándose de otra manera e ir creando hábitos. Algo que lo dice Sergio Fernández, rutina es inconsciente, hábitos conscientes. Para mí, por ejemplo, no hay haters, hay personas maravillosas que dicen que no se aman, que no han reconocido que en esencia amor es lo que somos. Cuando no hay juicio hacia adentro, ¿cómo va a existir juicio hacia otras personas? Es imposible. Y Epicteto, algo que dijo es, nunca digas respecto a algo lo he perdido, piénsalo de vuelta. Las cosas materiales son por un tiempo. Yo algo que digo es que nada es mío, no puedo perder nada. Uso cosas por un tiempo. Cuando se dice es mío, se tiene miedo a que se pierda. Y hay personas que han tomado consciencia de que cuando algunas personas o con un accidente, algunas sin ser ancianas, o con una enfermedad u otras siendo ancianas, pues dicen, no nos vamos a llevar nada material. Nos llevamos experiencias, recuerdos y las cosas las usamos por un tiempo y algunas dejan de tener su utilidad. Y en otros casos, algunas personas dejan de estar aquí, almas desencarnan y otras cosas pasan para otras personas, amigos, amigas, familiares. Y otra cosa que dijo Epicteto es, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Esto lo hablamos en el grupo de WhatsApp que lo hablaste tú de algo que te pasó en relación a la acroyoga. Y como luego dijiste, esto no es. Es una señal, es un mensaje. Y ya tienes otra mirada. Otra manera, te has abierto a bailar, a fluir. A entender que las cosas no son como uno quiere. Desde la mente. Para que personas y cosas se adapten a uno a uno. Sino que ocurren cosas, la realidad es cambiante, y uno a uno desde ahí va a ir. Y amar significa no esperar. Y amar significa hacer ciertas cosas gratis y a otras haberles puesto un precio. Entendiendo que el dinero es energía, una herramienta de intercambio. El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Eso es algo que dijo Epicteto. Yo digo, a medida que fui observando tanto a personas como pensamientos, me decía alguna que tal vez canté mucho en el barrio de La Rochapea en Pamplona. Ganar más dinero. Ayudar a más personas. Crear más contenido. Y me fui dando cuenta de esos mecanismos mentales. Cuando uno mira para adentro, hace análisis, observa, y es obvio que yo en Navarra alguna que otra persona me conoce. Por malo están los que te conocen. Algunos conectan, otros no. Y también hay seguidores y fans. Seguidores son unas personas y fans son los que verdaderamente conectan. O personas que aportan dinero. Personas que te dicen, ¿cuándo vas a venir a... Aquí estamos en Málaga, o ¿cuándo vas a venir a Sevilla? A Granada. A Girona. A Madrid. Entonces, cuando tú te abres a bailar, a jugar, y vas a otros sitios, dices, aquí hay más personas que, de manera económica, de manera que en conversaciones, con preguntas, conectan con el mensaje. Entonces, aquí o no voy a ir, o voy a ir menos. Y voy a ir aquí más, donde estoy realizando el propósito vital. Y ves que más personas conectan con eso. Y en algunos que otros casos se crean vínculos, lazos. Entonces, para mí, como yo he ido observando mecanismos de la mente y diciendo, esto es lo que existe, el presente. No hay pasado ni futuro. Cada paso es hermoso y cada día es maravilloso. Para mí no hay deseos, no hay sueños, no hay metas, no hay objetivos. Yo digo que conecto con ideas. Cuando hay un sueño, una meta, un deseo, un objetivo, se sufre. No conseguir ese deseo, no lograr esa meta. Se está con la atención en eso y no en el camino, en el momento presente. Hay sufrimiento, hay frustración. Pasa un tiempo y hay una expectativa de X tiempo de lograr eso. Si no se consigue, se sufre. Y si se consigue, se teme perderlo. Entonces yo digo que conecto con ideas desde la comprensión de que si ocurre perfecto y si no ocurre también. Para mí hay un plan, hay un guión. Somos diosas, dioses o como algunas personas viven o reconocen, somos Dios jugando en un holograma. En el libro de Vicente Guillén hay una parte en la que dice, ¿dónde está Dios? Yo no le veo. Y dice el otro ser, cuando se puso a investigar sobre Jesús, los viajes astrales. Entonces, él decía que lo que decía la ciencia y la religión no le servían. Y yo algo con lo que conecto, que dice el geólogo, el científico Greg Brayden, es que ciencia y espiritualidad van juntos. Ciencia es, desde fuera, experimentar algo una a una y otra vez y otra vez y otra vez, repetir, practicar y se saca una conclusión. Y espiritualidad es lo mismo hacia adentro. A medida que observas pensamientos, que creas un hábito, que observas pensamientos, verificas algo, se crea otra realidad interna. Entonces, él se puso a mirar sobre Jesús y sobre viajes astrales y dijo, voy a probar con esto los viajes astrales, no tengo nada que perder. Y mediante días y días de respirar profundamente, dijo, eh, me relajo, me gusta, me sirve. Entonces, continuó y después de un tiempo salió del cuerpo. Se encuentra con un ser, le habla del amor, de psicólogos y psiquiatras que han escrito libros sobre la reencarnación, y en la parte donde se habla de Dios, le dice, ¿dónde está? Que alguna vez lo has mencionado y yo no le veo a Dios. Y dice, voy a hacerte una explicación, una metáfora insímil. Una célula le dice a otra célula, ¿dónde está el cuerpo? Y la otra célula le dice, estás en él. Hay un libro del cardiólogo Pimbal Lommel, holandés, que está traducido al español, en el que habla de alguna persona que estuvo en estado de coma. Y daba información, daba datos de personas que habían estado, tanto familiares como personal del hospital, de movimientos, de actividades, de cosas que se habían realizado, o de algo que se había guardado en determinado sitio, y con personas con anestesia general, completa, que recordaban conversaciones del cirujano y del anestesista. Yo no he tomado ninguna planta de estas que comentas, conozco a alguien que ha tomado, y alguna vez en TikTok, en algún directo, yo he dicho que para mí todo está bien. Son maneras y maneras. Es como yo un tiempo vi la tele y necesité un tiempo ver la tele para dejar de ver la tele. Unos fines de semana bebí alcohol y necesité eso hasta que unas y otras personas dicen esto caduca, esto ya no me sirve, lo he necesitado, lo he usado un tiempo. Y la palabra exógeno es desde fuera, endógeno es desde dentro. Algunas personas desde fuera, como en alguna que otra planta, han visto otra realidad o han vivido otra cosa, o han reconocido que somos amor, que somos unidad, o algo nuevo, diferente. Y por otro lado, otras personas desde dentro, endógeno, mediante la meditación, donde lo que dices tú, la actividad mental va cesando, va bajando, va bajando, y no sientes al cuerpo, te sientes fundida como cada uno lo siente, con Dios, con el universo, con todas, con todos, flotando, para mí algo que yo digo es que lo que se ve fuera es una proyección del mundo interno. Cuando uno ha vivido, ha reconocido que el paraíso está dentro, lo que ve fuera es lo mismo, es el paraíso. Yo un tiempo leí libros y vídeos y hablaba de manera social. Sucede esto, sucede aquello, mencionaba personas. Algo que digo yo, como decía Epicteto, ¿qué es lo que está en tus manos y qué es lo que no está en tus manos? Tú investigando, informando a personas, con la música, tú y yo con la música, haciendo unas y otras cosas, hay personas que no conocen ciertas cosas de la investigación, o desde la música, hay cosas que no las han visto, no se las han planteado, o alguna vez se las han planteado, y luego se distraen de nuevo, van a la mente, aquí y allá, y les sirve como para ir estando más en el presente, para anclarse y para hablarse de otra manera. Suceden unas y otras cosas que para mí son desde la inconsciencia, desde el miedo, de que unas y otras personas ven lo que otras personas no ven. Y, por ejemplo, cuando a veces he hablado en TikTok, pues me han hablado de la religión o de la política, yo digo, en el mundo de la religión, digo que hay personas que se han quedado con el mensaje del amor al prójimo, cogiendo de unos y otros textos. Y desde la política, yo algo que digo es que hay dos casos, o se dice algo que es mentira, con miedo a que otros sepan que algo es, cuál es la verdad, o que eso no es verdad, y en otros casos se dice algo desde el desconocimiento, creyendo que es verdad sin saber que no es verdad. Y como hay otras personas que les dicen a otros que hagan algo y ellos pues, o como dicen algunos, miren para otro lado, o no es algo con lo que conecten. Y como se ve, por decirlo de alguna manera, por parte de muchas personas, se ve una desconexión. ¿Por qué? Porque se está en la mente, porque se está con la atención fuera. Mueren personas y cuando ocurre en un círculo cercano familiar es cuando a alguna que otra persona se le mueve. Porque es una persona con la que he estado un tiempo y yo algo que en una canción digo es que para mi manera de vivir, yo no voy a asistir a ningún funeral. Hay algo que escuché de una canción de rap que decía Momo, yo antes escuchaba mucho rap y ahora no escucho de Zaragoza. Él decía, en relación a las personas, fueron al funeral cuando no estuvieron en vida. Entonces, cómo se hacen cosas sin cuestionarse, o personas que celebran cumpleaños, yo invito, o yo digo que hay personas que celebran cada día. Entonces, hay personas que dicen, cuando hace nubes, pues es hermoso, y cuando hace sol también, y cuando llueve también, algunos sonrían o bailan, como una niña, como un niño. Y pues para mí es inconsciencia, es miedo. Cómo hay unos deseos de controlar. Cuando alguien quiere o espera que otros actúen de determinada manera, o que sigan unas cosas sin cuestionarlas, es un miedo. Y algunas personas, pues cerca de la muerte, se han arrepentido, se han dado cuenta de cosas. Y otras, pues no. No ha llegado ese momento y lo hablas tú, ¿no? Hay personas que están con una desconexión, están de manera mental. Alguien me dijo, una vez que hay personas que hacen ciertas cosas malas, que para mí no las hay, de manera consciente. Para mí es algo inexistente. Cuando una persona es consciente, hay personas que han ido tomando consciencia de cosas y no gritan o no le dicen a otra persona tienes que lo debes. Le preguntan, le proponen. Y hay personas que, pues con deseos de acumular dinero, con que otras personas hagan otras cosas y sentirse poderosa, poderoso, cuando en verdad lo que hay en esa persona es sufrimiento, no es feliz, no se ama. Entonces, son cosas que unos y otros seres no se dan cuenta de cosas. Llevan mucho, mucho tiempo de una manera y no se han cuestionado cosas. No han visto cosas. Alguna persona dice, para entender el presente es cosa de entender el pasado. Y algunas personas dicen, el padre y la madre de unas y otras personas, los padres y las madres, los profesores y las profesoras, ¿qué han visto? ¿Qué se han creído y qué se han cuestionado y qué no se han cuestionado? Entonces, lo hablas tú de los neurotípicos y los neurodivergentes. Entonces, hay personas que creen que lo normal o lo corriente o lo correcto es trabajar, tener marido, mujer, hijos, piso, coche, tener un mes de vacaciones y tal. Y unas y otras personas dan una pausa, un espacio o consultan y se dan cuenta de que no son felices. ¿Cómo han ido cambiando las cosas? ¿Cómo van creciendo las redes sociales? ¿Cómo personas ganan dinero en TikTok? ¿Cómo personas ofrecen al salvamiento de nutrición, gestión emocional, de yoga, de tocar unos u otros instrumentos musicales? ¿Cómo en Estados Unidos ha acontecido un fenómeno social que se llama la gran renuncia? Muchas personas consultaron con ellas mismas y dijeron, no soy feliz y dejaron en el puesto laboral. Y eso en sí es inconsciencia porque hay personas que, ¿quién es feliz trabajando? Raúl. Y cuando se hace, como dijo Confucio, trabaja en lo que te guste y no trabajarás ningún día. Entonces, cuando unas personas no son felices y ven a alguien que hace algo diferente, algunos ven envidia. Y la envidia es es inconsciencia. Entonces, cuando otra persona ve a alguien diciendo, eh, si esa persona ha podido, yo también puedo. O iré haciendo a mi ritmo, buscando otros trabajos con los que conecte más o preguntando si existe la opción de media jornada o los fines de semana me iré poniendo más enfocado en el proyecto. Eso con lo que yo conecto. Cuando alguien dice a alguien, trabaja, es una persona que no es feliz. Le está diciendo a otra que haga algo que él y ella hace cuando él y ella no es feliz. Hace algo por dinero que no le gusta y está esperando que otra persona haga algo que hace él que no es feliz. Entonces, otras personas cuando se enfocan en esta persona hace algo diferente y tú, ¿qué haces? ¿qué no haces? ¿cuál es tu camino? ¿qué has hecho para estar donde estás ahora? ¿qué cosas has sentido? ¿qué cosas has pensado? Cuando te abres a escuchar entonces ya no hay juicio. ¿por qué haces eso? No es para decirte nada, es para escucharte y conocerte y comprenderte más. Si no es juicio, es etiqueta y eso es mente, es inconsciencia. es algo que se ha ido viendo más y más y más y más. Un libro de Brony Ware, una mujer en cuidados paliativos, escribió un libro que se llama Los cinco lamentos más importantes de los moribundos. Muchas personas se arrepentían diciendo que sentían que habían trabajado mucho. Otras personas decían que sentían que habían estado poco tiempo con las personas cercanas. Algunas personas decían que sentían que no se habían permitido ser felices. El miedo. Entonces, ¿cómo han ido creciendo el uso de redes sociales unos y otros proyectos y cómo han ido cambiando unas y otras cosas? ¿Cómo hay personas ganando dinero haciendo cosas en la calle con música, en las redes sociales, con yoga, acroyoga, con gestión emocional, con cosas digitales, con cosas presenciales y cómo se han creado unos y otros vínculos? Y cómo más y más personas, las personas que se dan esa pausa, ese permiso y están dispuestas a mirar dentro y dicen esto y esto y esto que priorizaba, que alguien deje de hacer algo o haga algo, o la política o el vecino o la vecina o algo de los médicos o la salud o algo de las redes sociales o discutir con alguien o cosas que se repiten o hacer mucho deporte, luego uno a uno dice sí, a veces hago deporte, ahora me enfoco en los sentimientos. Eso es para mí lo importante. Es el haberse abierto a ir mirando dentro, a reconocer que en esencia somos amor y unido a esto que decías, ahora cuando hemos terminado con esa parte de la pregunta, en relación a lo que dice este trabajo, eso pues como unas y otras personas han conocido la palabra Ikigai de Japón, razón de eso de vivir, o han escuchado en libros, han escuchado en vídeos, en libros, o han escuchado a unas y otras personas en la calle, en vídeos, o se han preguntado cosas, ¿cómo puedo yo ganar dinero de otra manera sirviendo a otras personas? De manera que yo sienta que no me esfuerzo, que es algo con lo que yo conecto, que uno a uno reconoce, se toma un espacio y dice, si yo cuando bailo, cuando pinto, cuando canto, cuando hago fotografía, cuando nado, cuando acompaño a otras personas con la nutrición, la gestión emocional, cuando hago teatro, cuando hablo de animales, de plantas, yo no siento que me esfuerce, me sale natural, o que algunas personas dicen, ¿qué hacías cuando eras niña, cuando eras niño? Eso también va unido a la espiritualidad, ¿qué hacías cuando eras niña, cuando eras niño? El propósito vital, para mí la espiritualidad es la mirada hacia el interior, el haber ido dejando de etiquetar a cosas y a personas y haber ido tomando conciencia de eso y reconocer que algunas personas lo viven, lo conectan así, en propia Málaga o en otros países, que somos familia, conectas con una persona, ya no hay juicio, algunas personas dicen, su familia, todo está bien, su familia es las personas con las que conviven en una casa, para otras es con las que conectan, ya que piensan, viven de manera diferente o de manera muy parecida a él, a ella y para otras personas, como también en mi caso, la familia son todas las personas en el planeta, donde algunas personas a veces dicen, esa persona está haciendo algo que yo hice hace tiempo y cuando yo la hacía no era consciente, la amo, la amo, no espero nada y ves quiénes están con disposición de escuchar y quiénes no, yo mucho tiempo atrás hablaba de conocimiento, leí libros y luego vi, después de un tiempo me di cuenta de que muchas, muchas, muchas personas tenían miedo o no estaban con disposición a escuchar y después lo mismo con hablar sobre el mundo interno y la transformación mediante afirmar cantando y demás y alguna que otra persona pues no estaba con disposición de escuchar o estaba con prisa entonces me sirvió para decir dosifica lo que lo que compartes como si fuera agua gotas, vasos o cubos cuando pregunten se concreta concreto si preguntan más amplía, desarrolla entonces espiritualidad es la mirada hacia adentro reconocer que tenemos un potencial infinito y vivir desde el corazón realizar un propósito hacia hermanos y hermanos por un lado gratis y por otro lado habiendo puesto un precio entendiendo que el dinero es energía una herramienta de intercambio comer viajar si se vive en una casa pues luz-agua o en un vehículo el mantenimiento del vehículo y hay personas que a mayor cantidad de dinero han hecho eventos más grandes de un retiro o cosas digitales cosas presenciales donde hay más variedad de actividades unos conectan más con la niña interna el niño interno otros con la risoterapia otros con el yoga otros con la danza otros con la música o cuando haces cosas diferentes algunas personas que están con tedio están con aburrimiento ven flamenco y pop o ven rap y surf dicen ¿dónde se ha visto esto? o es poco habitual o no se ha visto nunca o hang y poesía son cosas que no se ven muy habitual y cosas espiritualidad pues el mundo interno servir a otras personas aprender algo a otras personas bailar y fluir en el mundo y psicología sutil profunda como con la música algunas personas a veces aportan dinero o valoran ciertas cosas y otros miradas sonrisas ves a alguien que baila un poquito que mueve el pie y en Benalmádena estuve en un evento que hacían yoga vio danza y ahí una danza que se hacía era mirando a personas a los ojos y una danza que se hizo era con otra persona donde la danza era el índice con el índice como si estuvieses pintando donde a veces guiaba más una persona y otras veces guiaba más otra persona de manera sutil donde como la niña el niño interno como ves las cosas de manera profunda con una mirada con una sonrisa con un contacto con el dedo y haber estado más presente en la espiritualidad para ver en todo brillo en todo una maravilla cuando se ve alguien sufriendo hay quien ve una hermosura como dijo como ha dicho alguna vez el psicólogo Rafael Santandreu el propio sufrimiento que es mental el dolor es físico se necesita ya sea dolor físico o sufrimiento mental se necesita un tiempo hay personas que o toman fármacos otras personas toman cosas naturales otros mezclan según cuál sea el grado la intensidad del dolor algunos dicen con el tiempo voy dejando lo químico pasa a lo natural hacen respiraciones profundas y lo que para unos es un dolor de X intensidad para otros es de otra intensidad como el frío o el calor lo que para unas personas es frío o calor otras personas lo viven o lo perciben de otra manera Samadhi morir antes de morir haber abrazado el cuerpo para así vivir es ya no te identificas con la mente y bailas algo que dicen en el documental es un universo dentro de un universo y el motor es ilimitado la energía es infinita entonces ahí ya aportas bailas y a veces te ves como desde arriba o que hay un plan es algo de lo que habla Isabel Allende que ella dice que cuando escribe siente que es guiada entonces se funciona como como canal el ego es la mente yo es una palabra que en sí no sé usar son maneras de usar yo digo mente en la canción de Soy Libre digo la mente desea la conciencia que todo es perfecto sabe pues para algunas personas lo ven como una herramienta necesaria por un tiempo hasta que te vas desidentificando de eso o hay personas que dicen que se necesita el miedo a veces como motor o como impulso algo que digo es cuando se desvanece el miedo que es de la mente creencias excusas películas mentales expectativas lo que queda en esencias lo que somos ha habido días que no no ha sido algo habitual que pensase en que esto llamado cuerpo vehículo experiencia humana vaya a terminar otros días lo he tenido más más presente más habitual he escrito a muchísimas personas me he movido mucho un día no arrancó en Torremolinos la furgoneta y llamé al de la grúa y luego a la mañana ya cambió la batería el de la el de taller y pues después de mucho sufrir y de ir dándome cuenta de pensamientos necesité todo eso para que alguna vez me pregunté hey pasa como lo que dicen en India en yoga observa pensamientos como si fueran nubes después de un tiempo aparecía algún que otro pensamiento y ya no ya no había movimiento ya no había ruido o ya no había sufrimiento ya había reconocido eso después de un tiempo de práctica decir yo no soy eso y otras veces también hay a quien le he dicho cuando después de un tiempo de observar tal pensamiento sufrir y hacer lo mismo rutina inconsciente y dices vale esto ya lo conozco por lo tanto o hablándome de otra manera o sin hablarme de otra manera tomo la otra dirección esto ya lo conozco el pensamiento y cuáles las consecuencias de la decisión que tomo y de cómo me siento por lo tanto tomo otro camino y con la práctica como en un curso de milagros una cosa que dicen es estos pensamientos no significan nada y también hay algo con lo que conecté que me sirvió lo que hice en el 2021 publiqué cada uno de los 12 meses en youtube lo que uno a uno hace primeramente es para él o para ella entonces a veces he dado gracias a pensamientos he saludado a pensamientos o a veces incluso reía o me sonreía decía no ya no sé ya estás yo sí quien lo observa y y todo tiene una causa te das cuenta de que no eres eso y y ya no estás en tensión como con despistas que tuve que me ha hablado de una manera con que hagas algo con que digas algo con que pienses algo hasta que con el tiempo dices eso es un mecanismo mental o es el personaje yo no soy eso y y se han ido creando más espacios de silencio entonces como yo he ido estando activo como después de un tiempo de creerme ciertas cosas y de aplazar y de sufrir creerme cosas aplazar y sufrir ya me fui dando cuenta de de esas cosas he ido viajando he ido creando contenido he ido estando con personas y alguna que otra vez que sucedían cosas a veces algo se movía dentro y yo lo etiquetaba o después de un tiempo de discutir dejé de discutir me decantaba por el silencio o a veces hablaba un poquito y luego veía que decía alguna persona cuando alguien a veces me diera suerte a veces observaba la mente y dile que no existe dile que no existe la suerte a veces decía no, no le digo nada a veces le decía no existe otras veces ya como cuando hablas del amor que es el amor para ti o que somos somos amor consciencia o de ciertas cosas o para mí no hay personas malas a veces decía la suerte no existe o las personas malas no existen y otras veces lo observaba en lo que decía yo o cómo actuaba alguna persona entonces a veces lo tomaba como el para mí mi realidad para otra persona es de otra manera entonces a veces alguien le decía no existe o a veces alguien le decía para mí según si conocía algo o no otras veces le decía vale, esa persona lo ve así yo lo veo de otra manera desde desde la práctica o experiencia propia no es algo que yo como dice Vicent Guillem todas las noches con con el ser que habla dice que todos los días salimos de manera inconsciente hay quienes lo hacen de manera voluntaria consciente yo de manera práctica o experiencial o desde la experiencia no es algo que haya vivido yo por libros y por personas cercanas este más joven este más mayor tú también que lo dices es algo que y libros de psicólogos y psiquiatras que que indican esto apuntan en esa dirección que dicen cosas de cómo incluso el cardiólogo Pimbal Lomel explica o o deja a un lado con todo lo que aporta de que no existe la opción de que sea imaginación o alucinación como alguien yo hay algún vídeo que vide un hombre en TikTok en Instagram que dice que es a partir de los 20 segundos cuando ya no hay actividad cerebral y hay personas que han vivido ciertas cosas y en el libro Vicent Guillem algo que dice él que hay libros de psicólogos y psiquiatras sobre la reencarnación y él sus libros o valen 2 euros o gratis en PDF y las charlas que da son gratis como hay una parte en la que con el ser con el que habla él habla del amor de Dios de libros de psicólogos y psiquiatras sobre la reencarnación le dice que algunas personas creyentes y otras ateas después de una ECM experiencia cercana a la muerte tanto que algunas personas creyentes como ateas han llegado a una misma conclusión que han visto a seres desencarnados cercanos familiares amigos que vieron a seres de luz y que sintieron paz amor o que para algunos algo que vivían como era algo nuevo diferente cuando es algo nuevo diferente como lo explicas comes una fruta que comes por primera vez y dices tiene la forma de esta fruta y tiene un sabor parecido a esta otra fruta entonces cuando es algo nuevo como lo explicas con cosas que conoces o dices es algo es una maravilla era paz amor o dices ahora sé que es paz o que es amor ahora lo vives desde otro punto o lo reconoces verdaderamente entonces y como he ido viendo mucho tres ochos que como yo lo entiendo son señales de dios y hay personas que hablan de que esto es un holograma yo hay un libro de los últimos que leí después dejé de leer y ya es algo que yo no sentía libros vídeos y fui pasando a la práctica después de un tiempo de aplazar ya paseo del conocimiento a la sabiduría que la sabiduría es el conocimiento que se aplica que se realiza o de la teoría a la práctica conocimiento sabiduría o teoría a la práctica y Michael Talbot habla del universo holográfico menciona a varias personas en el mundo de la ciencia algún psicólogo algún psiquiatra y también en el mundo místico algunos o algún yogui o así y menciona al neurocirujano Carl Pribram y al físico que después pasó al físico cuántico David Pons ambos el neurocirujano Carl Pribram estudiando el cerebro y el físico que después físico cuántico David Pons observando la realidad ambos por diferentes caminos llegan a una misma conclusión que esto es un holograma o que es energía o como dicen algunos que es el sueño de Dios y hace en el 2021 entrevisté a a Efraán Ortega en un curso milagros y hay una parte que él en el que dice como cuando estás imaginando soñando y te imaginas que estás con Raúl en el parque el oeste y se escuchan aves y luego Raúl va al servicio vuelve y tú das un paseo y ves una fuente y ves los cisnes y luego volvéis los dos juntos pues ha habido un rato en el que Raúl no estaba en esa parte del escenario de los árboles y del banco y luego vuelve pues de manera amplia o extendida esto el mundo el universo es el sueño de Dios es una proyección en el que a nivel mental se percibe separación que es una creencia y en el fondo en esencia somos uno que es algo que dicen en yoga entonces es para yo un tiempo hablaba de despertar y son cosas con las que se necesitan o se conecta por un tiempo y después se deja dejé decir despertar diciendo antes que para mí había personas dormidas y yo ahora digo recordar revolver recordar al corazón cuando algunas personas están distraídas con el la atención en el mundo exterior y otras que han mirado para adentro y cada uno o de manera terrenal o humana algunos dicen somos seres humanos somos personas y otras personas dicen somos uno lo que veo en la otra en el otro que no existe es lo que hay en mí lo que yo soy amor ya ya se quita todo juicio se quita toda etiqueta y me entiendes que esto es un juego es una energía una herramienta de intercambio hay alguna persona que de manera inconsciente tanto con el dinero como con la tecnología cree que es algo malo o negativo es una creencia como yo lo vivo hay personas que son creadoras creadores de contenido invitan a personas a informarse a mirar dentro ofrecen un servicio y otras personas que a mayor cantidad de dinero han hecho o algunos de manera pública y otros de manera personal o privada dan a ciertas personas o grupo o asociación o colectivo algo de dinero de manera pública o privada y hay personas que a mayor cantidad de dinero pues han ido haciendo otros eventos más grandes o hay personas que dicen yo ya con este vendo libros vendo cursos por internet unas y otras personas hago ciertas actividades gratis y otras de dinero pues hay personas que dicen yo estas cosas pongo un precio y que a cierto tiempo hago cosas gratis hay personas que cuando hablan de la abundancia que como yo vivo es lo que somos desde ahí creas aportas haces cosas gratis y hay personas que con ciertas cosas en redes sociales en youtube con eso les sirve en función de cual sea una u otra la situación económica de cada persona o la disposición de la situación económica de cada persona y la disposición de mirar para adentro para algunos con cosas gratuitas por youtube y las redes sociales les sirve y es fantástico y otras personas que ya no hablan de gastar o de ya no hablan de gastar o de pagar sino que hablan de intercambio o de invertir en ellas en ellos cuando ya dicen algo para nutrición gestión emocional para un hábito para algo que hay disposición de transformación va a ser para siempre de por vida entonces se va a transformar en una persona y dice me va a servir para que alguien de manera online digital o física presencial me acompañe un tiempo en este ámbito en esta área en esta actividad y yo así me transforme en una nueva persona utilizo un dinero y en algunos casos pues dices como algunas personas conocen más a alguien o por redes sociales y ven que cosas haces pues mira yo compro en estos sitios ropa, comida yo hago estas cosas hago estos viajes o en algunos casos actividades presenciales con las que ya conoces más a la persona y ves como es entonces algunos dicen yo le doy a esta persona cierto dinero que más o menos sé cómo lo va a usar y a mí me va a servir para transformarme o personas con las que ya conectas en otro grado en otro nivel o de otra profundidad en la que dices yo veo a esta persona acompañándome que escuche el corazón que no se distraiga que en sí si se distrae que está bien se necesita un tiempo que la culpa no existe que es inconsciencia o conciencia miedo o amor que se necesitan cosas que algunas personas llaman error para que uno a uno cuando se da ese espacio ese permiso y mira para adentro toma conciencia y dice este tema este grito está señalada este alzar la voz ya no lo vuelvo a hacer y si lo vuelvo a hacer me abrazo y al ritmo que sea y a la medida que sea iré tomando conciencia de eso yo invito a personas a que no se perdonen o a que no pidan perdón yo digo invito a personas a que tomen conciencia a que no eran conscientes y se podría decir mira me he dado cuenta ayer o algo que pasó que se volvió a repetir y no me encuentro bien o volví a hacer la voz y no me gusta entonces no se pide perdón y se dice informas a la otra persona de que viste eso de que tomaste conciencia de eso y de que no te gusta y que al ritmo a la medida que tú vayas dándote cuenta te irás dejando de hacer si lo informas es súper importante la comunicación en caso de que continúe encarnado haciendo lo mismo que hago conciencia de que